Llega la gira internacional para todos los niños en Machala, junto al cumpleaños de Bartolito, el show del payaso Plim Plim y del cine al teatro. Llega el musical en vivo de Encanto. Véalo este domingo 17 de julio en el Hotel Oro Verde en dos funciones 15 horas y 17 horas. Venta de entradas en Chupacel. ¡Suscríbete al canal!